Con pancartas en mano y consignas, integrantes del Movimiento Unidos del Municipio de Pimentel se concentró en la Procuraduría General de la República y Cámara de Cuentas para exigir se aclare el desfalco del ayuntamiento de esa localidad. Ando en compañía de los miembros del Grupo Pimentel, el pueblo que todos merecemos. Este es un movimiento que ha nacido a raíz de la malversación de 34 millones de pesos del municipio de Pimentel. Esta malversación por el ayuntamiento municipal, estamos reclamando que se aclare, que se diga la verdad. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo hurtó? ¿Quién los robó? Porque hasta ahora no ha aparecido nadie quién fue. Dicen que es una joven llamada Yanny Crucet, pero está fuera del país. Entonces el ayuntamiento no hace hincapié en que esa mujer sea extraditada. De manera tal que estamos haciendo esta denuncia, y aquí vamos a otra parte ahorita, para que la Cámara de Cuentas nos dé la explicación, que exija una explicación al ayuntamiento, y vamos a la rienda de nosotros. Porque han hurtado la verdad, la han engavetado de manera tal que no la han soltado. El día pasado, hace cuatro días, tuvimos una audiencia y se nos dio unos documentos. Entonces, la jueza dio cinco días para que lo leyéramos y viéramos si realmente están completos. Pero yo sé que no están completos. Entonces, estamos en pie de lucha y hasta que no se aclare esa situación, estaremos luchando por un pimentel mejor. Manifestaron que se mantienen firmes hasta recibir una solución a sus reclamos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.